Para mí ya eso es... no... vamos yo no lo haría, no quiero decir ni que esté mal ni que no. Durante años Alejandro Zan ha sido una fuente de inspiración, calma, paz y serenidad para su público a través de sus letras. Hoy el reconocido cantante español está recibiendo un poco del afecto que ha sembrado con su música. Su legión de seguidores lo han acompañado en el proceso emocional por el que le está pasando, como él mismo reveló a través de sus redes sociales. Es importante recordar que recientemente el intérprete de Amiga Mía expresó sentirse triste y sin motivación para seguir adelante. De inmediato sus fans se reaccionaron brindándole palabras de apoyo y motivación. No te olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Solo demostrarles que están cerca, que están al lado, que les escuchan, que es importante para ti. Eso es lo más importante del mundo y yo... Diversas hipótesis surgieron acerca de lo que Alejandro podría estar experimentando, pero la que cobró mayor sentido fue la ruptura con su novia, Rachel Valdés. Algunos medios de comunicación afirmaron que la pareja llevaba varias semanas enfrentando problemas e incluso se rumoreaba que la modelo cubana había abandonado la casa que compartía con el artista, llevándose consigo sus pertenencias. Esta noticia, sumada al evidente estado de ánimo de Alejandro, llevó al público a señalar a Rachel como responsable de la situación emocional que atravesaba el cantante, sin embargo, cuando Sang se enteró de estos señalamientos, no dudó en responder y pedir respeto para su ex compañera sentimental. Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Está guiando a Rachel Valdés. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte, escribió el artista en su historia en las redes sociales. La relación entre Alejandro Sanz y Rachel se hizo pública a principios del 2020, meses después de que finalizara su matrimonio con Raquel Parea, madre de sus dos hijos. Y por el momento eso era todo lo que quería contarte. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda dejarnos tus likes, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video seas el primero en enterarte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!